Y ante la cuarta masacre ocurrida las últimas 48 horas en el país y la séptima en las dos semanas recientes perpetradas en regiones como Arauca, Antioquia, Cauca, Cali y Samaniego, en Nariño, que ha cobrado la vida de cerca de 33 personas, entre niños, jóvenes y población indígena, el país no se recupera de esta situación. El 15 de agosto, el país se conmovió con el asesinato de ocho jóvenes en Samaniego, Nariño. El jueves 20 de agosto, en el corregimiento El Caracol, ubicado en Arauca, fueron asesinados cinco personas. El general de la policía, Ate Hortúa, confirmó que las víctimas fueron raptadas por la estructura décima de las disidencias de las FARC en Venezuela. Luego los trasladaron a Colombia, donde fueron asesinadas. El viernes 21 de agosto, seis personas fueron asesinadas en el Tambo, Cauca. Según las versiones de inteligencia de la policía, el responsable de esta masacre sería el grupo Nueva Marquetalia, quienes adelantan acciones para sacar del territorio a otros grupos criminales. El sábado 22 de agosto, en la zona de La Guayacana, zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, fueron asesinados seis jóvenes y dos están desaparecidos. Asimismo, este domingo una patrulla de la Policía Nacional fue emboscada mientras se movilizaba en la vía de Tumaco a Pasto. Un grupo ilegal disparó contra el vehículo, el cual quedó envuelto en llamas, provocando la muerte de un uniformado y tres heridos. El domingo 23 de agosto, en Venecia, Antioquia, otra masacre dejó tres muertos y un herido. Hasta el momento, se conoce que las víctimas fueron jóvenes de 15, 18 y 19 años. Hoy en el departamento se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad, el general Luis Méndez, de la región 6 de Policía, la Fiscalía y el Ejército, además de las autoridades municipales y de la gobernación de Antioquia. En Antioquia no podemos tolerar este tipo de hechos violentos, por eso hemos hecho un anuncio de una entrega de una recompensa de hasta 20 millones de pesos a las personas que nos den información y que nos permita rápidamente hacer justicia y capturar a estos delincuentes.